¡Suscríbete al canal! 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 Un nuevo amanecer con todos sus sabores Necesitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 take me to Acaculco Take me to Acaculco Take me to Acaculco Just take me back, just take me back I want you to be alive Oh 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 Gracias.